Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad del Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. Su santidad del Dalai Lama continuará las enseñanzas virtuales durante la pandemia de la COVID-19. China advierte a los usuarios de internet tibetano sobre la campaña Golpe Duro. El coordinador especial de los Estados Unidos, Robert Destro, realizará una visita virtual a Dramsalem. Su santidad del Dalai Lama y la administración central tibetana felicitan a Nancy Pelosi por su reelección. Los tibetanos celebran las elecciones preliminares 2021 para Sikyong y para los miembros del parlamento tibetano. El Consejo Central de Medicina tibetana celebra su decimoséptimo aniversario. Su santidad del Dalai Lama concluyó el jueves por la mañana los tres días de enseñanza sobre el Sutra del Corazón a pedido de los budistas coreanos. En sus comentarios finales, su santidad dijo que, aunque los viajes y las reuniones físicas están restringidos debido a la pandemia de la COVID-19, continuará impartiendo enseñanzas en línea. Al comentar sobre la situación de la pandemia, aplaudió a los científicos y al personal médico por su riguroso esfuerzo para encontrar un tratamiento para la enfermedad. El Consejo Central de Medicina tibetana es un tratamiento para la enfermedad. El Consejo Central de Medicina tibetana es un tratamiento. región autónoma del Tibet, anunciaron procesos penales contra las personas que utilizan las herramientas de comunicación en línea para participar en actividades en contra del Partido Comunista Chino. El aviso con fecha el 24 de noviembre se hizo público el 24 de diciembre de 2020. En él se dice que las autoridades atacaran duramente a los infractores de conformidad con la ley. El Partido Estado Chino, con el objetivo de mantener la estabilidad social, prohibió muchas plataformas de redes sociales y motores de búsqueda como Google, Facebook y Twitter, lo que permitía una mayor libertad de expresión y de acceso a la información. El secretario adjunto y coordinador especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos, Robert Destro, tiene previsto realizar una visita virtual a Dharamsala, la sede de la Administración Central Tibetana, la próxima semana. El coordinador especial Destro se reunirá con el presidente, los ministros del Gabinete de la Administración Central Tibetana, con el presidente del Parlamento y con los miembros del Parlamento Tibetano en el exilio. Además de la reunión, el subsecretario Destro también interactuará virtualmente con artesanos y periodistas tibetanos. Esta es la primera vez que el coordinador especial para asuntos tibetanos, Robert Destro, interactúa formalmente con los funcionarios de la Administración Central Tibetana y con miembros de la comunidad tibetana exiliada en la India, desde su nombramiento en el puesto en octubre del año pasado. Su Santidad del Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitaron a Nancy Pelosi por asegurar un cuarto mandato como presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En su carta de felicitación, su Santidad escribió, No tengo ninguna duda de que, como presidenta de la Cámara, continuará desempeñando un papel crucial en el avance de las esperanzas y aspiraciones del pueblo de los Estados Unidos, al mismo tiempo que ayuda a dar forma a un mundo más pacífico y armonioso. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lop San Sangue, y el vicepresidente del Parlamento Tibetano en el exilio, Acharya Yeshipunsov, también felicitaron a Nancy Pelosi por su victoria. La comunidad tibetana exiliada acudió en masa a votar para elegir a su próximo Sikyong y a los miembros del 17º Parlamento Tibetano en las elecciones preliminares de 2021, celebradas el 3 de enero. A pesar de los desafíos ocasionados por la pandemia del coronavirus, la ronda preliminar de las elecciones generales de 2021 reflejó un nivel extraordinario de participación, sobre todo en la generación más joven de tibetanos. Los votantes tibetanos en los países de Europa Occidental, dependientes de la oficina del Tíbet en Bélgica, los Países Bajos, Francia y España, acudieron a su derecho al voto para elegir al Sikyong y a los miembros de las elecciones preliminares del 17º Parlamento a pesar de los cierres causados por la COVID-19 en algunos de estos lugares. La comunidad tibetana en Japón participó activamente en la ronda preliminar de elecciones y alrededor del 70% de los votantes registrados acudieron a emitir su voto. Los tibetanos en Rusia también acudieron a los colegios electorales con gran entusiasmo para emitir sus votos. El actual Sikyong, el Dr. Lobsan Sange y los miembros del gabinete también salieron a votar ese día. En la pandemia, los miembros de casi 40 países están participando en la elección y los jóvenes y los jóvenes vienen a participar y participan en la elección. Esto es un momento lamentable y un evento que sí que en la pandemia. Porque ya que aunque nosotros somos en exile, aunque en Sudesias somos refugees, nosotros estamos ejecutando un buen derecho que cuando todos los de los ramos podemos exercer nuestro objetivo fundamental. Y así que nosotros estamos caminando lado de los pies con otros países democráticos en el сказал, que el hermoso que el hermoso ha mostrado en nosotros es preservado, protegido y practicado por la generación de adultos y continuando a hacer eso por la generación de la generación por enviar un mensaje a Beijing que, ya sabes, que Tibet está en la ocupación pero los tibetanos en exilio son libre y, dado una oportunidad y una oportunidad en la comunidad, preferimos la democracia sobre el sistema autoritario podríamos repressar los tibetanos en Tibet podríamos implementar la asimilación cultural, la destrucción ambiental, la discriminación social y la marginalización en Tibet, pero no importa lo que quieras, la gloria de los tibetanos, la sensación de los tibetanos es ser democráticos y practicar la democracia este es el mensaje de esperanza para los tibetanos que sufren en Tibet y quieren escuchar lo que está pasando en el exterior queremos enviar un mensaje muy esperado sí, la soledad nos ha dado democracia y practicamos completamente y es la forma que el tibetano debería estar en el futuro el consejo central de medicina tibetana celebró el decimoséptimo aniversario de su fundación con la inauguración de la oficina del consejo el 5 de enero de 2021 el anfitrión principal del programa fue el canlon de salud Che Kim Wanchuk, que inauguró la nueva oficina del consejo en el departamento de salud de la administración central tibetana, el Ganshin Kisho el invitado especial del programa fue el vicepresidente Achaiyechipunsu del parlamento tibetano en el exilio que presentó virtualmente un libro sobre medicina tibetana compilado por el consejo central de medicina tibetana es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana ¡Gracias!